Oye lo que es, suelten esa pan para que ustedes no corren coño ni porque le caigan atrás pa matarlo. Esa gente no corren, lo que quieren que yo me quite, porque yo me busco y ustedes no se buscan na 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 na. Esa gente no corren, lo que quieren que yo me quite, porque yo me busco y ustedes no se buscan na 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 na. Y ustedes no se buscan na' Ustedes no se buscan na' Salen pa' la calle a ranear Yo estoy así calao' así que muevas pa' allá Conmigo aquí no venga a adivinar Que todo el mundo está claro para igual yo de que sí que tú estás atrás Si me bajo en la jeepeta todo el mundo a sol y reparto Todo el mundo está claro que ando regalando cuartos Porque yo me busco y no ando medianteando Todo el mundo está claro en la calle que yo estoy matando No corría na' 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 Me tiene de más No corría na' 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 No corría na' 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 Me tiene de más Esa gente no corre Los que quieren que yo me quite ¿Por qué? Porque yo me busco Y ustedes no se buscan na' 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 Esa gente no corre Los que quieren que yo me quite ¿Por qué? Porque yo me busco Y ustedes no se buscan Na, 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 na ¿Dónde tú estabas? Cuando yo estaba Frenando en el aro y nadie me buscaba Y ahora tú me buscas Porque estoy heavy, me estoy buscando Y con Kiko el Chris en la calle sonando Se ve la pampara en todos los carteles Rodeado de mujeres, no hace falta papeles Y ahora tú me buscas Yo no ando en gente Deje su loquera, escútenlo No corría na, 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 na No corría na, 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 na No corría na, 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 na Me tiene de más, na, ma, na, ma No corría na, 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 na No corría na, 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 na No corría na, 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 na Me tiene de más, na, ma Esa gente no corre Lo que quieren que yo me quite Porque, porque yo me busco Y ustedes no se buscan Na, 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 na Esa gente no corre Lo que quieren que yo me quite Porque, porque yo me busco Y ustedes no se buscan Na, 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 na Y ustedes no se buscan Na, 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 na Y ustedes no se buscan nada. Y ustedes no se buscan nada. Y ustedes no se buscan nada. Oye lo que es, andamos truchos de verdad. Ustedes no se buscan ni uno, dejen sus mediante, que la gente no le va a comprar esos pan para ustedes. Nosotros somos los truchos de verdad. A mí me dicen la ciencia. Lagreña, seguimos activos con la pan para prendidas. Es normal, Remy Power. Solano Promotion, MJ Promotion. Pensado que hay bobo en la calle, normalito. Garter Phil, seguimos así calado. Plomo Sound Music. Ya, The King Lounge. La compañía, la manda negra. Jimmy Power. Osiri, el control del sur. Todos los DJ son míos. Dejen su pampara. Que la pampara la tenemos nosotros. Dile Kiko el Crazy. Lagreña. Na, 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 na.